Bueno, 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 bueno... Ha quedado todo claro, ¿no? Sí, pues sí. Mientras unos se dedican a buscar gente de confianza, a otros nos dedicamos a invertir la pasta. Y vosotros dos, cuando lleguéis al destino que hemos hablado, encontraréis un contacto allí. Él os dirá lo que tenéis que hacer. Y le dais este regalito. Así que nada, chicos, suerte con todo. ¡Ya vamos! Del penitenciario a las Bahamas. Adiós al funcionario. Hola, guapas azafazas. Pido una manta y dos macalan con hielo. Voy a cruzar el mapa, a gastar pasta sin freno. Aquí tienen sus macalan con hielo y su mantelo. Les informo que en breves momentos iniciaremos el despede. No olviden arrochar sus cinturones y disfruten del viaje. Adiós a jueces y sus leyes. No tenemos sangra azul, pero vivimos como reyes. Adiós al patio y a las cámaras con zumo. Hoy me viste al mani. Ya no soy preso común. ¿Cuánto queda, chicos? Tengo el culo claro. No sé. ¿Eh? ¿Ya? ¿Se ven las islas ahí, primo? ¿Qué ganas de bajar, chicos? Me estoy cagando. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Se estaba esperando, ¿eh? Sí, ya nos habían hablado de ti. ¿Sí o qué? ¿Qué habiste medio de eso? Sí, claro. Bien. Vámonos. Ok. Toma, aquí tienes. No te doy. Bueno, chicos, más tarde vais a recibir una llamada. Yo lo tendré todo bajo control, ¿vale? Ahora a disfrutar del clima y de las chicas. El huevo, tomo lleno de dinero. Y lo bueno es que lo volv... Siéntese en tu cara la brisa en el mar. La mujer es BNA. El aroma de nuestra hierba local. La Bahama tiene clima tropical. Y sabemos trabajar. Por eso es que hacemos money, money, man. Ya me veo en las Bahamas. Toma, fuma. Porque aquí no pasa el tiempo, como en la cárcel. Solo que esto sí lo merecemos. Siento que soy como un dios al entrar en el hotel. Los ven y creen que somos reyes. Rodeado de todo lo que queremos. Variados al momento por todo lo que nos metemos. No paro de reír y disfrutar. Siento que vuelo. No hay nada más allá de mi amigo y mi ciego. Billetes. Yates. Yerba. Mar y sol. El vacilón. Con chanclas en el bar. Y yo me acuerdo de todo lo que ha ocurrido. Porrado me encanta vivir y no pensar por lo que vivo. Siento que se en tu cara la brisa y el mar. La mujer es menear. El aroma de nuestra hierba local. La Bahama tiene clima tropical. Y sabemos trabajar. Por eso es que hacemos money, money, man. Billetes. Yates. Yerba. Mar y sol. El vacilón. Empieza la acción. Con chanclas en el bar. Siento que se en tu cara la brisa y el mar. La mujer es menear. El aroma de nuestra hierba local. La Bahama tiene clima tropical. Y sabemos trabajar. Por eso es que hacemos money, money, man. Es la hora de la cita con el pavo raro, creo. Es aspirante a narco que nos invitó a su queo. No aparece el miedo cuando llego. Pero tomo precauciones, llamadme el mero mero. Pasamos nuestro pedo por aquella mansión. Señoritas operadas, dulce en planta sin pudor. Drogadicción. Farlas sin cortar a disposición del vividor. Cortesía del anfitrión. Entramos en calor con una copa por testigo. Venid conmigo, dice un escolta serio y frío. Tú delante, tío, yo te sigo. Sonrío. Esto se pone divertido. Somos venidos. Hacemos en tu cara la brisa del mar. La mujer es penear. El aroma de nuestra hierba local. La Bahama tiene clima tropical. Y sabemos trabajar. Por eso es que hacemos money, money, man. Vida perra. Vida de perro. Viviendo en guerra. Una vida vale lo que vale una bala. De cañones a cañones hay pocas palabras. Con dinero y cocaína se enabra cadabra. Callejones sin salida guardan puñaladas. En territorio prohibido la traición te mata. Si no mire tu palabra estás en placa, placa, placa. Bienvenidos a mi fiesta, chicos. No sé si sabéis quién soy, si no os lo explico. Mi nombre, Raimundo Cortés. Bueno, eso reza mi pasaporte. Mi nombre cierto, lo saben pocos. No preguntéis a nadie, se harán los locos. ¿Vosotros podéis llamarme por teléfono? Ya veré yo si os lo cojo o no. Porque yo sí que sé quiénes sois. Y por eso os he hecho llamar hoy. Tengo noticias de vuestras aventuras. No lo hacéis mal, no os lo montáis mal. Parecéis un equipo que se lo curra. No sé a qué venís, pero no me quiero enfadar. En estas islas yo mando en el negocio. No busco amigos, no quiero socios. Nadie se mueve mejor. Todos quieren al nene, nadie tiene lo que tiene que tener. Para venir a meter sus huevos en mi kelly, sin jugarse el cuello, ¿sabes? Aquí nadie se mete a coger lo que me pertenece. Nadie viene a mover nieve, que disfrutéis y venís de vacaciones. Pero estáis muertos y me tocais los cojones. No es natural que todo acabe así, yes, yes, yes. Si nos han manipulado nuestra forma de vivir. Mira, por ejemplo, al hablar, no te podrás expresar con claridad. Y cómo van las cosas, esta canción se censurará. Abre ya tus ojos, no creas lo que dicen. Contigo no quiero estar si mientes todo lo que dices. Ahora has comenzado a engañarnos como siempre. Se hacen siempre los sordos y peligra su pupitre. Nos han engañado otra vez, diciendo lo que no es. Quieren que los votemos para subirse otra vez. Forrarse de nuevo, todo lleno de dinero. Y lo bueno es que lo volvemos a hacer. Y no es natural. ¡Gracias!